¡Hola! ¿Me extrañas? Hola, Darian. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago? ¿Qué hago siempre? ¿Trabajar? Oh, Nick, ¿puedes salir a jugar? No, Darian, tengo una fecha de entrega. ¿Qué crees? ¿Qué? Me bajó el periodo. Definitivamente no estoy embarazada. Aunque no tendría por qué estarlo. Darian. ¿Sí? ¿Tomaste mi foto? En la que estoy con mi abuelo. No. ¿Por qué iba a tomarla? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola ¿Podemos charlar un segundo? ¿Cómo? Te pregunto si podemos charlar ¿De qué quieres hablar? Bueno... No lo sé A decir verdad Es un poco difícil ¿Podrías parar un momento? ¿Por qué? No importa No sé ni por dónde empezar Creo que lo que quiero decir... Realmente me gustas, Darian A mí también me gusta No, quiero decir como amiga Mira, tú tienes 14 años y yo 28 Es una gran diferencia Lo que tú digas No, no Es en serio, Darian Quiero que te enteres de que cuentas conmigo Siempre seré tu amigo No importa qué ¿De acuerdo? Muy bien ¿Cómo la noche que nos besamos en el faro? Eso fue una equivocación, Darian ¿Y espiarme cuando me estoy desvistiendo también fue un error? ¿Por favor? Nick ¿Has tenido una virgen? ¿Qué? Sé que lo deseas Escucha Vamos a evitar que haya confusiones Te lo voy a poner muy simple Eres demasiado joven para mí No hay nada entre nosotros ¡Nada! ¡Nada!